Nothing but the blood of Jesus Y lo mismo acontece el día de hoy Nosotros no deberíamos fijar nuestros ojos en los problemas Sino fijar en la solución a los problemas Quien nos da la victoria que es en Cristo Jesús El texto de memoria de esta semana se encuentra en Daniel capítulo 6 versículo 4 Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo Para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino Sin embargo no encontraron de qué acusarlo Porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza Vaya ejemplo de Daniel Vamos a la segunda parte que es la exploración del tema que hemos estudiado durante esta semana Lo hemos dividido en tres palabras La primera palabra o primera parte va a ser hablar de los celos En segundo lugar la fidelidad Y en tercer lugar la vindicación Hablemos de los celos Bueno, los compañeros de Daniel fueron movidos por los celos para acusarlo Para gestionar una ley Para deshacerse de él Los celos fueron ese motivador para que de alguna manera Tratasen de ejercer violencia sobre Daniel ¿Qué dice la Biblia sobre los celos? En primer lugar Los celos humanos surgen del pecado Como lo dice Marcos 7, 21 al 23 Surgen desde el fondo del corazón No es aquello exterior Sino el problema está aquí en el corazón Es de ahí del pecado Surge de eso los celos En segundo lugar Nos dice Proverbios 14, 30 Que los celos, la envidia es destructiva Mira lo que dice Proverbios 14, 30 La envidia corroe los huesos Este destructor es como algo corrosivo Que destruye todo a su paso En tercer lugar Los celos son reprobados por las escrituras En más de una ocasión Como por ejemplo en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 Se menciona que son parte de las obras de la carne La enemistad, pleitos, los celos De manera específica Los diez mandamientos dicen No codiciarás Dios sabe por qué lo condena Porque realmente termina en tragedia Estas historias de celos Podemos observar tal vez algunos ejemplos en la Biblia Podemos mencionar a Caín Abel A Esaú y Jacob A Raquel y Lea A los hermanos de José A Saúl y David Y el ejemplo supremo de los celos Es el mismo Lucifer Que tuvo celos de Cristo Y nosotros sabemos cómo terminó su historia Bueno Esto es lo primero que captamos de la atención Que los celos son destructivos Y que muchas veces los justos Son juzgados, acusados y violentados Por los celos En segundo lugar Hablamos de la fidelidad de Daniel ¿Cuál era el secreto de Daniel? Bueno Vamos a mencionar cuatro pautas aquí Número uno Es la oración Como lo dice ese coro Ese corito para niños Tres veces oraba Daniel en el día Y nos dice Daniel Capítulo 6 Versículo 9 Que se arrodillaba tres veces al día Y oraba como solía hacerlo En segundo lugar Daniel era una persona estudiosa De la palabra de Dios Tal vez no lo leemos en el capítulo 6 Pero en el capítulo 9 de Daniel En el versículo 2 Encontramos que Daniel estudiaba las escrituras Es más Estaba estudiando el libro del profeta Jeremías Como lo menciona Daniel capítulo 9 Versículo 2 Daniel era un hombre estudioso de la palabra Pero más que oración Más que estudio Él iba al ámbito práctico En tercer lugar La obediencia Aquellos sátrapas que se juntaron para acusar a Daniel No encontraron en el delito Ni mancha de corrupción Lo único mediante lo cual Podrían sacar partido para acusarle Era su relación con Dios Y aquí es muy interesante Subrayar lo siguiente En relación con la ley de su Dios A Daniel se lo acusa Y se lo persigue por guardar la ley de Dios Esto es parte del conflicto de los siglos A Dios se le acusó de que su ley no era justa A Daniel se le acusó de observar la ley de Dios Y nosotros conocemos que En el tiempo del fin Un pueblo será perseguido por ser fiel Y observante de la ley de Dios Y finalmente Daniel tenía una relación personal con Dios Es muy interesante captar las expresiones Que encontramos en el capítulo 6 de Daniel Daniel dice mi Dios No dice un Dios O el Dios Sino él dice mi Dios Él había hecho de Dios algo muy personal Algo muy suyo Darío reconoce esto Al mencionar sobre Daniel Él dice el Dios tuyo A quien continuamente sirves Daniel no tenía ni una relación accidental Sino intencional Personal Y permanente Con Dios Vamos a la tercera parte del estudio Que tiene que ver con la vindicación Nosotros sabemos de que Daniel entró a un foso Lleno de leones El día de hoy No vamos a ser arrojado a un foso Pero si sabemos que hay un león Como dice 1 Pedro 5.8 Que nuestro adversario El diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Pero sabemos que al final El Señor será vindicado La liberación de Daniel Ejemplifica la liberación final Que finalmente recibirá El pueblo de Dios En la segunda venida de Cristo Es un mini ejemplo Dice la lección de Escuela Sabática De lo que sucederá En una escala universal El pueblo de Dios será liberado El mal será castigado Y el Señor será reivindicado Ante el universo Ante el cosmos Bueno Así que hemos aprendido Que los celos son peligrosos Que Dios desea que seamos fieles Y que finalmente el Señor será vindicado Vamos a la tercera parte de Aplica Aquí hay una cita muy interesante A subrayar En el foso de los leones Daniel fue el mismo Que cuando actuaba delante del rey Como presidente de los ministros de estado Y como profeta del altísimo Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios Será en la hora de su prueba El mismo que en la prosperidad Cuando él resplandece la luz Y el favor de Dios y de los hombres La fe extiende la mano Hacia lo invisible Y se hace de las realidades eternas A mí me llama la atención La primera parte Que Daniel en el foso de los leones Era el mismo Daniel Que en la corte del rey Y era el mismo Daniel En lo privado de su habitación Cuando conversaba con Dios Y a eso nosotros le llamamos Integridad Ser el mismo No importa en el lugar Donde nos encontremos Algunas preguntas para reflexionar Dos ¿Qué cosas has abandonado Por ser fiel a Dios? Daniel por ser fiel a Dios Tuvo que dejar todo lo que tenía Básicamente abandonar hasta su propia vida Segunda pregunta ¿Dónde y cómo trazar la línea Entre la lealtad al estado Y la lealtad a Dios? Dios desea que nosotros Seamos buenos ciudadanos Pero ¿Hasta qué punto Podemos ser buenos ciudadanos Y ser leales a Dios Al mismo tiempo ¿Dónde encontramos esta línea? Una pregunta para reflexión Y vamos a la parte final Al CREA Número uno Yo te animo a que este sábado Este sábado es un sábado especial Muchos amigos están Visitando la iglesia nuevamente Así que Sea atento a este amigo Invita a casa a almorzar Haz algo Pero hay personas que necesitan Regresar a Redil Pero no lo van a hacer Si es que nosotros No nos colocamos en las manos de Dios Para ser instrumentos de bendición En segundo lugar Coloca en tu alarma Ahí en tu celular Una alarma especial Para dedicar más tiempo a Dios En tu culto personal En la oración ¿Cómo sería si el día de hoy Prohibieran orar por 30 días? Hay gente que pasa días Semanas sin orar Daniel no podía pasar un día Sin siquiera haber orado Tres veces al Señor Y finalmente Ora, visita a alguien Que esté pasando por una prueba De fidelidad Tal vez hay un joven Que está pasando una prueba De si seguir asistiendo A la iglesia O avanzar con los cursos En sábado O alguien por motivo de trabajo Cualquiera sea la prueba Tú conoces a alguien Que está pasando una prueba Acércate a esa persona Y sé manantial De bendición Y de fortaleza Para aquella persona Que está atravesando esta prueba Bueno Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude A ser como Daniel Si te gustó el material Que hemos compartido aquí Puedes descargarlo gratuitamente En el enlace del video O también en el grupo Recursos Primero Dios Que hemos creado en el Facebook Que Dios te bendiga Que tengas un lindo saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!